¡Cierra bol hate ¡Pero qué te creen que son, pelotudo, qué carajo te cree! Arachannya ¿Ed probablemente en Patreon Yorks? ¿ conferences en la�� y opinions? ¿Qué te hace el problema, pelotudo? ¿Eh, por los pelotudos de este? ¿Qué te hace el problema, pelotudo? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué te pasa? ¡Bacala! Si te pongo una mano, te tiene que pegar por ahí. ¡Bacala! ¡Bacala! ¿Faltando al respeto? ¡Este pelotudo! ¡Este vuelo a todos! ¡Este vuelo a todos! ¡Aquadremos, pelotudo!